Tres personas murieron el sábado por la noche en un ataque con cuchillo perpetrado en un parque de Reading al oeste de Londres. Otras tres resultaron gravemente heridas y fueron hospitalizadas. La policía británica informó el domingo que trataba el incidente como terrorista y anunció la detención de un hombre de 25 años. De nuestras investigaciones realizadas hasta el momento, los agentes no han encontrado nada que sugiera que haya alguien más involucrado en el ataque y actualmente no estamos buscando a nadie más en relación con el incidente. El primer ministro Boris Johnson mantuvo una reunión el domingo por la mañana con responsables de seguridad y varios ministros en la que fue informado sobre el avance de la investigación. Estoy horrorizado y asqueado de que la gente pierda la vida de esta manera y nuestros pensamientos hoy están con las familias y los amigos de las víctimas. El nivel de amenaza terrorista se mantiene sin cambios y está clasificado de importante, el tercer grado de 5 en la escala de las autoridades británicas.